Hoy es miércoles santo, se celebraría la gran procesión de la cofradía California. 15 agrupaciones y 18 tercios procesionarían por las calles más céntricas de la ciudad para mostrar a los cartageneros el 80% del patrimonio de esta cofradía. Sin duda, las redes sociales están siendo el gran aliado de los cofrades para poder traer la Semana Santa a todos los ciudadanos de Cartagena. Hoy es el gran día de los californios, la magna procesión del Santísimo Cristo del Prendimiento. Los apóstoles tendrían que acompañar a la Virgen del Primer Dolor hasta la Iglesia de Santa María, pero la COVID-19 hace que esta imagen no se vea en las calles cartageneras. ¡Ay, qué lástima! Eso, estamos todos con el arma Doloría, qué lástima. Inevitablemente se siente tristeza, pero lo más importante ahora mismo es la salud. La Cartagena es lo suyo, la Semana Santa, y no hay. La verdad que es muy triste porque estamos acostumbrados siempre a estar con estas fiestas. Los californios despliegan en esta procesión el 80% de todo su patrimonio. Hasta 18 tercios inundan la ciudad en lo que es una de las noches más emotivas de la Semana Santa. Miércoles de Santo ha sido para mí una de las procesiones más bonitas. La fiesta del miércoles, que es preciosa, que sale en todos los grupos juntos, es una maravilla. Y la verdad que se echa mucho de menos, es muy triste. Esa recogida de la Virgen donde todas las ocupaciones, una representación de todas las ocupaciones, van como a recogerla, van a recogerla a la Iglesia. Son momentos que se viven a las dos y media, a las seis de la mañana, muy emotivos. Y para que se vivan, aunque sea desde casa, cartageneros y cofradías se están volcando mediante las redes sociales. Ponen lo que son las procesiones de años anteriores y cuentan un poco de historias, sobre las imágenes. Hay personas que ponen las parcones, las banderas, ponen música, salen por las parcones haciendo con los tambores. Se escuchan algunos tambores, se oye la salve. Le cantamos la salve todas las noches y en mi patio, todas las mañanas, a las 12 de la mañana, se la cantamos. También a la Virgen Santísima. Las redes sociales están ahora mismo que no paran. Yo veo a presidentes y a miembros de las ocupaciones que están recordando, van recordando paso a paso. Esta noche retransmitirán la procesión del año anterior y como cada día a las 9 las puertas de Santa María se abrirán para que los cartageneros canten al unísono su salve a la Virgen. Y su última procesión, la del silencio que saldría el jueves santo, es la que pone fin a los desfiles pasionales de la Cofradía California. Cartagena está vacía y en silencio, pero este año no es por colaborar con esta procesión. Apagada y sin ruido, así es como se vería Cartagena mañana por la noche. Establecimientos y cartageneros se vuelcan con esta última procesión de la Cofradía California. Dos tambores al inicio y el ruido de los achotes es lo único que guía a penitentes y portapasos en este desfile pasional. Y solamente van dos tambores al principio de la procesión con sordina y nada más. Hay una obligación de no hablar nadie, todo el mundo va con la cara tapada, es algo especial. Por donde discurre la procesión se apagan todas las luces. Una procesión especial que cierra la salida de los californios en la Semana Santa Cartagenera. Para mí el jueves santo es cómo nos vamos los californios de la Semana Santa, en silencio. Esa procesión que para mí es la más entrañable, para mí es la más entrañable. Invitamos al silencio, no solamente a los que vivimos dentro de la procesión, sino al público que nos acompaña. Ese recogimiento que impregna apagar las luces de las calles, no haber música. Es decir, nos retiramos los californios en silencio. Es decir, para mí es la corona de la Cofradía California esa procesión de silencio. Pocos minutos antes de las 12 estaría entrando la Virgen de la Esperanza en la Iglesia de Santa María, a la que como cada noche se le rezaría la salve y se pondría fin a los desfiles pasionales de la Cofradía California para dar paso a los cofrades marrajos. Y pasados cinco minutos de las 12 de la noche, siendo ya la madrugada del Viernes Santo, los granaderos de la Cofradía Marraja ponen inicio a tres días de desfiles pasionales. La procesión del encuentro, la del Viernes Santo, la del Santo Entierro y la de la Vera Cruz del sábado son las tres procesiones de esta Cofradía, que junto con la del Lunes Santo y la de las Promesas ponen en la calle de la ciudad de Cartagena, a la Cofradía Marraja. La madrugada del Viernes, el Viernes Santo y el Sábado Santo son los tres días en los que desfilan los marrajos. Las agrupaciones lo tienen todo listo para procesionar por las calles del centro de la ciudad su patrimonio. La crisis del coronavirus vuelve a impedir este año que la Cofradía Marraja saque en estos días sus procesiones. Pocos minutos después de las 12 de la noche y siendo ya la madrugada del Viernes Santo, los granaderos desde el callejón de Bretau dan pistoletazo de salida a los desfiles pasionales de esta cofradía. A las 00.05 horas de la madrugada no vamos a poder ver los pasacalles de los granaderos y de los soldados romanos desde el callejón de Bretau. Tampoco vamos a vivir ninguna de las cuatro procesiones que constituyen la madrugada Marraja. No vamos a poder ver salir a nuestro titular, nuestro padre Jesús Nazareno de la pescadería, ni al Cristo de Medinaceli desde la UPCT, ni a la mujer Verónica desde Santa María de Gracia, ni la procesión de San Juan. No, tampoco vamos a vivir ese momento culmen de la Semana Santa, ese momento tan emotivo como es la procesión del encuentro de Jesús Nazareno con la Virgen Dolorosa. Sin duda, un momento muy esperado que además este año iba a realizarse 75 minutos antes con el objetivo de agrupar a más cartageneros en las inmediaciones del Palacio Aguirre. Y junto a esta, la magna procesión de la Cofradía Marraja, su procesión del santo entierro y la procesión de la Veracruz del sábado tampoco saldrán por las puertas de Santa María. Tristemente, tampoco vamos a poder vivir el viernes por la noche, la magna procesión Marraja del santo enterramiento y sepulcro de Jesús. No vamos a poder tampoco vivir el sábado santo la procesión de la Veracruz. Sin duda, momentos muy tristes, sin duda, una Semana Santa de recogimiento, una Semana Santa donde vivimos ese Veracruz y el que sacamos los Marrajos desde el interior. Tres procesiones Marrajas que este año y siendo el segundo consecutivo vuelven a no procesionar por la ciudad portuaria. Desde la Cofradía continúan llevando a cabo distintas alternativas para hacer llegar la Semana Santa hasta los hogares. Unas iniciativas en las que se pide a los cartageneros y cofrades que participen para no olvidar nuestras procesiones y confiar en que el año 2021 será el año de esta Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional. El domingo de Resurrección cerraría los 10 días de Semana Santa en Cartagena. Este año, la Virgen del Amor Hermoso no subirá por la calle del Cañón ni recibirá pétalos desde los balcones. Luz, claridad y alegría es lo que caracteriza esta procesión del domingo de Resurrección. El color blanco es el protagonista y las marchas, a la gris que tocan las distintas bandas de música, ponen en Cartagena un toque de color. Parten a las diez y media desde la Iglesia de Santa María y son más de diez las agrupaciones que procesionan en esa mañana. Un desfile pasional único en Cartagena que pone el broche de oro a los diez días de nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Pero el coronavirus ha hecho que este año sea el segundo que la Virgen del Amor Hermoso no va a encontrarse en la puerta de la Iglesia de Santa María con nuestro Padre Jesús resucitado. Un encuentro entre ambos tronos que deja esta imagen de la calle del aire. Cientos de cartageneros se agrupan ante la Iglesia para vivir este momento y cantar la última salve de nuestra Semana Santa. Sobre el palio de la Virgen caen pétalos de los balcones y los petardos ponen fin a las procesiones. No podemos salir en procesión, no podemos presentar nuestra catequesis en la calle y mostrar nuestras expresiones de favor popular que combinan cada día con el canto de la salve. Que no salgamos en procesión no significa que la Semana Santa no exista. El año pasado tampoco pudimos salir en procesión, pero la esperanza nos llega de la alegría que nosotros celebramos el Domingo de la Resurrección. El Domingo de Resurrección es para nosotros un día de gozo. Salgamos con el Domingo de la Resurrección, porque el mensaje está ahí, porque el suceso existe, Cristo ha resucitado. Aunque las puertas de Santa María se siguen abriendo este año todas las noches a las 9 para acompañar al sonido de los tambores mientras se canta la salve, la ciudad portuaria vive desde su casa estos días de pasión.